Pues de esto nos queda con cierto grado de paranoia, cariño, temor. Bien, pues, ustedes ya lo escucharon en nombre de Héctor Manana y de Seguero. Claro que sí, porque en el caso de las primeras generaciones de los protagonistas de cambio verdadero de Morena, bien, desde 2012, con un grupo de hombres y mujeres valientes, de buen corazón y con alto amor a la patria, empezamos una lucha, una lucha por alcanzar un cambio verdadero. Trabajamos argomentas sin espantimar tiempos ni cualquier tipo de recurso. Eso no llegó a ser el primer candidato de Morena en el municipio. En aquel tiempo fue un candidato testimonial. Por su presencia de Morena en el municipio y en todo el país, pues estaba muy cuestionada. No había tantas esperanzas de que este señor que el día de hoy ha sido para la presidencia, llegara hasta donde ya sabemos que está. Nosotros siempre seguíamos un sueño, que más que sueño parecía una victoria, algo inalcanzable. Lo logramos. Ya en el 2018, el grupo del consejero de Morena, que en día de hoy se encuentran aquí algunos presentes, no voy a hacer personalidades, ya ustedes lo conocen, ya no... Y para optimizar los tiempos, solamente haré mención de que el día de hoy en esta reunión nos encontramos la mayoría de los consejeros del distrito, consejeros de Morena, consejeros estatales. Y coincidimos con los consejeros de que el punto número uno es, pues, mantenernos unidos. Coincidimos con los consejeros que, efectivamente, en la fe de los principios de Morena, las decisiones las debe tomar la ciudadanía. Tenemos que ir haciendo lo posible para acabar con esas viejas y amañadas formas de hacer política, esa política que en algún tiempo se le llamaba de la redocracia. Y es por eso que nos encontramos aquí, porque por desfortuna, y lo digo con toda la extensión de las palabras, reprobamos las decisiones que a nivel nacional los representantes de Morena y a nivel estatal están tomando. Eso de andar buscando personajes especiales para que ocupen las diversas candidaturas, me parece, en primer lugar, de lo más delgandoso, porque el principio de Morena no lo permite así. En segundo lugar, reprobable, porque si bien esos personajes están allí, porque son, precisamente, productos de un alto grado de corrupción y de manipulación de la sociedad, en Morena han estado sucediendo prácticas sociales que nosotros queremos, poco a poco, ir realizando. Entonces, cuando se nos brinda esta oportunidad de buscar alianzas, yo estoy completamente de acuerdo y acuerdo que así debe de ser. No debe de importarnos el color, ni las letras. Yo en campaña lo decía infinidad de veces, no importa, pueden quitar el color guinda a Morena, pueden quitar las letras a Morena, guiémonos por los principios de no mentir, no robar y no traicionar. El día de hoy digo lo mismo, no importan las letras, no importa el color de la bandera que llevemos. Lo más importante es lo que nosotros vamos a estar siguiendo y que desde nuestro corazón lo vamos haciendo ver. Tenemos que hacer lo posible como ciudadanos para que cada día las sociedades que democraticen que ya no sigan sucediendo esas viejas prácticas de abuso, de promociones indebidas. Por eso el día de hoy con gusto a mis posibilidades me hago presente en nuestra reunión para manifestar mi acuerdo y mi aprobación a favor de que se busque una trinchera, un esfuerzo político que nos permita legitimar este movimiento aclarando que lo principal es mantenernos unidos, seguir unidos. Pues dicen que ya es una enorme ganancia porque solamente así podemos alcanzar el éxito. Dicho esto, ingeniero Rodolfo, amigas, amigos todos aquí presentes, creo que es conveniente que se empiece una mesa de diálogo para buscar la forma de darle personalidad y legitimidad a este movimiento que se ha iniciado desde las bases y para el pueblo que el consenso reine y que de las mejores decisiones que se tomen en este movimiento surjan los personajes que habrán de abanderar en cualquier trinchera la próxima batalla que se avecina y que ya la tenemos a la derecha de la esquina en este 2021. Bueno, tanto gusto de saludarles, paso a retirarme y diéndoles que tengan un excelente domingo. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno. Muchas gracias, profesor. Les quiero... Le vamos a pedir a la maestra Mela que también nos acompañe a hacer uso de la palabra mientras la maestra pasa aquí al frente. Quiero comentarles que la maestra Mela Carmen María del Carmen Granados González pero para de cariño la maestra Mela la maestra Mela es licenciada en Derecho licenciada en Ciencias Sociales tiene una maestría en Derecho Constitucional la maestra Mela es maestra jubilada y representa al Consejo Cívico Regional número 2 de Estación Joaquín la maestra junto con el compañero abrigoberto que está aquí a cargo del sonido fueron postulados por ese Consejo Cívico Regional para que formara parte de la planilla ella se registró como precandidata para formar parte del precandidata a la alcaldía por Morena la maestra es fundadora de Morena luchadora social de más de dos décadas uno de los íconos de la izquierda progresista aquí en Abasolo y el día de hoy será un gusto maestra que nos dirija unas palabras a nombre de este Consejo Cívico Regional gracias maestra nuevamente buenas tardes la mayoría de ustedes ya me conocen la mayoría de ustedes ya saben mi trayectoria sin embargo vemos caras nuevas y pues nuevamente hago uso del podio para exontar este principio que nos ha movido siempre y que nos seguirá moviendo hasta el final de que solo el pueblo puede salvar al pueblo aquí está el pueblo y solo ustedes pueden salvar al pueblo y a mi compañero al cual me siento muy orgulloso ser parte de su esfera social porque es un gran líder un idealista el maestro Víctor Aguirre Trigueros dijo estamos aquí sin bandera estamos aquí sin colores pero tenemos el corazón de la Huaca T y el corazón de la Huaca T es servir al pueblo como lo instituyen como lo instituyen la constitución como lo instituyen los estatutos de Morena que fueron escritos a pulso a rigor a resistencia este partido es del pueblo llévense los sus diferentes comunidades pero como no encontramos el podio adecuado ni se respetaron tampoco un principio de legalidad tanto electoral como también de principios estamos aquí con el corazón de la Huaca T este corazón que abraza a todos y todas los ciudadanos de diferentes colores religiones partidos actividad económica este corazón que no habla solamente de que por el bien de todos solo los pobres este partido este corazón que fue enarbolado por nuestro líder Andrés Manuel López Obrador que habla del empresario nacional porque aquí hay una equivocación y hay una una mala información el partido y el movimiento se inició con la perspectiva de que dentro del pueblo está el empresario nacional pero un empresario nacional con espíritu de servicio con espíritu de legalidad porque este país urge se requiere clama llora una paz urge clama llora una cultura de paz y esta cultura de paz es la ley todo lo que nos permita la ley debe hacerse todo lo que la ley nos permita no se debe hacer entonces para mí en lo personal es un gran orgullo todavía pertenecer a un movimiento de resistencia no nos han movido como dijo una compañera fundadora aquí están mis compañeras que forman parte de este movimiento iniciador desde que se fundó a nivel nacional maestra Lupita hasta que se hasta la fundación a nivel estado y con el orgullo a nivel municipio no nos mueve un puesto nos mueve a una página de la historia como lo hemos comentado darle vuelta a la página de la historia pasar a la historia de Abasolo como un prospecto como un proyecto diferente donde el pueblo se empodere donde el pueblo participe donde el pueblo exija lo que por derecho le corresponde donde el pueblo también empiece a practicar la cultura de la legalidad por mi parte es todo los exhorto los envido a que traigan ideas de cambio a que traigan ideas de progreso a que traigan ideas para que Abasolo se empodere de esa grandeza que tiene Abasolo es hermoso en su mayoría tiene una gran riqueza agrícola tenemos a nuestros campesinos tenemos a nuestros ganaderos también en la ciudad tenemos a nuestros comerciantes tenemos a nuestros empresarios somos un solo pueblo si lo queremos ver desde ese punto de vista pero con honestidad y legalidad podemos hacer que Abasolo trascienda en el Estado y que las autoridades se den cuenta que están equivocadas que las decisiones no son unilaterales que las decisiones vienen del pueblo y que el pueblo ya está participando como mujer como mujer ha sufrido discriminación por X o Y causa sufrimos discriminación en este proceso de precandidatura dentro de Morena una discriminación en lo personal no lo permito no lo acepto y no me gustaría oír a cada uno de ustedes que una de sus hijas cualquiera que sea del nivel económico social religión que venga sea tratada mujer que nos tratara nosotros de una manera aberrante humillante transgresora la dignidad del ser humano lo digo fuerte alto porque me fundamenta la constitución me fundamenta los principios de Morena me fundamenta el hecho de ser mujer ya lo dijo aquí el compañero eh eh ingeniero aquí no hay profesionales no hay más ni menos aquí estamos haciendo un equipo de trabajo una transformación darle una nueva página a la vida política económica y social de nuestro hermoso y lindo Abasol la tierra está peleando si Hidalgo es de aquí lo de Péjamo es de allá lo cierto es que en algún momento tuvo que andar cabalgando caminando cerca de aquí con gran orgullo las pocas veces que he ido al extrefero gente de alto nivel intelectual me dice que siente ser de la tierra de Hidalgo no se imaginan que orgullo que orgullo tan grande pertenecer a esta tierra maravillosa que dio nacer a nuestro gran líder independentista el libertador Miguel Hidalgo y Costilla que abolió por primera vez en la historia la esclavitud fíjense a nadie se le había ocurrido él fue el primero históricamente en el mundo que abolió la esclavitud ¿por qué no darnos nosotros la oportunidad de abolir costumbres ancestrales que están dañando tanto a nuestras futuras generaciones ya no pensemos en nosotros pensemos en los que vienen atrás me siento muy orgullosa de ser mujer me siento muy orgullosa de ser hija de campesino me siento muy orgullosa de ser mexicana guanajuatense abasolense y yéndome a mi comunidad a mi rancho a mi querido estación como cada uno de ustedes debe sentirse orgulloso con ese orgullo con ese amor a lo nuestro con ese rescate de nuestra patria si los exhorto a que digamos este movimiento demostrarle a la soberbia del poder de cualquier partido de cualquier nivel que se equivocaron y que aquí está el pueblo organizando organizándose para rescatar lo que por derecho le corresponde porque solo el pueblo puede salvar al pueblo muchas gracias por su atención gracias maestra Mela cuando la maestra Mela se refiere a que ha sido discriminada si me lo permite maestra una una un personaje de Morena que no quiero decir su nombre el día de hoy le llamó india de rancho a eso se refiere la maestra Mela y de alguna manera nos lo volvió a decir Morena cuando busca a una panista para que venga de candidata desplazando los liderazgos sociales y que ha dado más de dos décadas con la lucha progresista aquí en el municipio les quiero decir que en esta reunión les han tomado la palabra el maestro Víctor que es consejero todavía consejero de Morena la maestra Mela que es consejera de Morena aquí tenemos a la maestra Lupita Chávez también consejera de Morena consejera estatal tenemos también a la compañera Ana Pérez también consejera de Morena los consejeros de Morena están aquí en este movimiento y tenemos también al maestro joven le decimos maestro porque a pesar de que es un joven el otro día hacíamos cuenta de que prácticamente casi de la edad de mis hijos pero es una persona que tiene una visión se le respeta por su formación académica su formación sólida por su compromiso con la izquierda por su madurez que tiene el campo de la política entonces posteriormente va a haber otros espacios enseguida para que otras compañeras compañeros que quieran participar tendrán el micrófono abierto también aquí disponible para que puedan aportar sus opiniones respecto a este proceso ahorita le pediría al maestro que nos acompañara para que nos primero darle la bienvenida nuevamente por integrarse a este movimiento cívico popular porque le da una gran fortaleza que también nos dé su punto de vista cómo ve esta situación este movimiento está hoy en una destructiva una o nos quedamos a cargarle las maletas a Jessica que esa fue alguna propuesta que nos hicieron la semana pasada por ahí por ahí estaba la maestra Lupita el maestro Víctor la maestra Mela este una opción es cargar maletas la otra opción es ser congruentes con nuestros principios nuestros valores la dignidad por delante y empezar a analizar opciones para construir alianzas y entonces nos gustaría escuchar al maestro para que nos dirija unas palabras y enseguida algunas compañeras compañeros que quieran hacer uso de la palabra que se vayan preparando si se escucha bien ¿verdad? maestra Mela sin asumir algo aquí en Amazonia sin asumir algo aquí miren respecto a la pregunta concreta del ingeniero Rodolfo de como veo yo la situación lo que más me preocupa es el tiempo el tiempo que tenemos para actuar debemos de tomar una decisión ya en las últimas semanas y aquí lo tengo escrito ahorita me voy a permitir leerlo fuimos tratados con la nula educación política que nos merecemos quienes integramos el movimiento de transformación en torno al presidente de la república y que por una coyuntura histórica nos incrustamos y ayudamos tanto a la fundación y a la consolidación de Morena fuimos desplazados ninguneados pero sobre todo fuimos subestimados desde las altas esferas del poder se ha operado para sacarnos de la condiente electoral nos quieren fuera de la boleta lo que más temor les da es que ninguno de nosotros ninguno de los de izquierda estemos en una boleta electoral eso es a lo que temen desactivaron desde adentro a nuestro partido del cual hemos dado la cara arriesgando hasta la propia vida y ustedes saben por arriesgamos todo ningunieron a nuestras compañeras y al día de hoy con la premura del tiempo que tenemos porque la campaña inicia en unos días tenemos 20 días para salir a campaña si no tomamos una decisión nos vamos a ver orientados a dos cosas o anular nuestro voto o votar por los candidatos del par con diferente color nada más eso es lo que tenemos de opción tenemos la fuerza suficiente para poder darles una lección permítanme leer un documento que creo que me parece urgente y que se relaciona con el último posicionamiento que hicimos algunas compañeras y compañeros marcando una línea política que no es la línea de FOP es la línea política de la izquierda de la cuarta transformación yo no soy dueño de ese pensamiento es algo de lo cual formamos parte todos y por esa razón estamos aquí el 16 de febrero de este año hace casi un mes encabecé una rueda de prensa donde establecimos un posicionamiento claro sobre la llegada de la diputada panista Jessica Cabal al partido que se hace llamar hoy todavía la esperanza de México un esfuerzo que habíamos estado construyendo denodadamente desde hace ya varios años desde su constitución como asociación civil hasta la lucha por el registro nacional y estatal luego de dos elecciones municipales y del triunfo del 2018 con el hoy presidente de la república no es necesario ahondar más en lo que entonces dije y firmé por escrito y cito textualmente exhortamos a los morenistas de verdad a la gente de izquierda a los lópez obradoristas a pronunciarse y suscribir este documento en el entendido de que si la diputada llegara a ser candidata no habremos callado ni solapado tal agravio y de que si este es el inicio del fin de morena no nos vamos ni nos derrotamos sin dar la batalla conscientes de que si nosotros no pudimos transformar a Basolo ya vendrán otras y otros que asumirán la responsabilidad de reconducir los caminos de nuestro pueblo con la certeza de que los que estuvimos antes perdimos todas las batallas menos la de la dignidad y la batalla del respeto al valor moral supremo de decidir nuestro propio destino por nosotros mismos si no defendemos nuestros principios ni nuestros ideales no merecemos ni por error ser tomados en cuenta para gobernar pues si no fuimos capaces de defender lo mínimo de dignidad sería imposible demostrar capacidad moral para responsabilidades mayores como la de gobernar un municipio una vez agotados todos los canales institucionales y personales al no ser escuchados como militancia como la base popular que le dio vida a un movimiento liberal en la región más conservadora del país luego de insistir en la urgencia de definiciones y de certeza política para los perfiles de nuestras compañeras auténticas de izquierda y de solicitarse tomar por la debida seriedad y gravedad lo que ocurría en nada solo pero sobre todo después fíjense bien después de ser ignorados ninguneados menospreciados y subestimados decidimos hacer valer el respeto al valor moral supremo de decidir nuestro propio destino frente a ello las distintas fuerzas de izquierda aglutinadas en el movimiento de la cuarta transformación hemos decidido algunos de nosotros replegarnos estratégicamente a un instituto hermanado con nosotros debido a que se nos están cerrando y se nos cerraron las puertas en morena debemos replegarnos estratégicamente para ir a la contienda electoral conscientes de que en la política los partidos no son un fin en sí mismo donde se agotan los esfuerzos de cambio sino que son el vehículo a través del cual los hombres y las mujeres con sete transformación abocan sus esfuerzos humanos materiales y espirituales tanto como les sea posible a fin de ser mandados por el poder público a asumir el gobierno y el poder político a través del voto electoral de esta manera debemos ser claros los movimientos políticos casi siempre se tienen que ver obligados a participar en elecciones pues solamente alcanzando el gobierno es como pueden ejecutar y concretar los proyectos y aspiraciones que dan nacimiento a los mismos movimientos compañeras y compañeros de nada nos serviría organizarnos luchar insistir si no disputamos el poder político a quienes han durado en él por generaciones de nada sirve nuestra queja si no tomamos el poder para transformar de nada sirven los discursos y las resistencias si no se toma la decisión valiente de contender en las boletas ganar las elecciones para dar respuestas reales y concretas al sufrimiento la pobreza y el dolor de nuestros semejantes todos todos sin excepción todos los discursos palidecen y carecen de sentido si no van acompañados de acciones precisas que respondan a los urgentes y graves desafíos que tenemos al frente por esa razón frente a ustedes mirándolos de frente y dada la urgencia que tenemos de tiempo y a la circunstancia de que fuimos liquidados electoralmente nuestro propio movimiento desde adentro anuncio mi decisión de contender en estas elecciones a la presidencia municipal de Abasolo en la inteligencia de que habiendo yo decidido no presentarme a estas elecciones a tal cargo viendo la realidad donde las puertas de nuestro movimiento fueron tajantemente cerradas y de la urgencia de presentar a todas y a todos los abasolienses una cara nueva y un proyecto nuevo que rescatara lo mejor de la izquierda y de las fuerzas progresistas sumando a la sociedad civil organizada decidí y decido en este momento poner mi modesta capacidad política al servicio de la base López Obradorista a efectos de responder al reclamo unánime de la gente de Abasolo no hay por quien votar hoy les digo a ellos y a todos ustedes si hay opción si hay salida si encontramos una respuesta para dar desde ahora nombre de ustedes un llamado respetuoso pero urgente a todas y todos nos habían como les digo eliminado electoralmente pero ahora tenemos de nuevo compañeras y compañeros la posibilidad real de que vayamos a competir quisiera terminar lo que había escrito pero me parece urgente decirles lo siguiente la gente de Abasolo exige una respuesta de nosotros la exige hay condiciones inmejorables fíjense en esto inmejorables para poder ganar la presidencia municipal inmejorables estamos a nada de salir a campaña el movimiento que habíamos engrosado está a punto de quedarse electoralmente no políticamente electoralmente liquidado no políticamente pero tenemos la posibilidad real compañeras y compañeros de demostrarle a la gente de que así como operaron políticamente nuestra contra tenemos capacidad política suficiente de regresar a la boleta electoral hay condiciones depende de nosotros tomarlas importante dos cosas no nos mueve la revancha no es revancha no es venganza es dignidad eso es lo que nos surge ustedes conocen a la gente no tienen por quien votar a todos ustedes les están preguntando por quien nos vamos si o no la gente no sabe por quien votar los perfiles que están en la boleta no satisfacen no llenan y no van a ganar la gente pide un rostro nuevo pide un proyecto nuevo los más afectados no somos nosotros amigas y amigos si decidimos no irnos a la boleta vamos a dar por sentado que ganan los de la derecha y nosotros nos podemos ir a nuestros negocios a nuestras casas cómodos tranquilos pero hay gente a la que no no hay gente que no va a soportar tres años más de injusticia hay gente que estuvo comiendo una vez al día en esta pandemia hay gente que no tiene para curarse ahorita en el hospital hay gente que no tiene garantizado que haga comer mañana hay gente sin empleo hay gente a la que no le podemos decir sabes que disculpa no nos vemos en tres años porque nos sacaron del partido a ellos no les podemos decir eso no tenemos derecho ético ni moral para decirles espérense tres años como nosotros eso es lo que nos debe de motivar no es una revancha no es solo una venganza política lo que está en juego en la vida de las personas eso es lo fundamental nuestro municipio tiene seis años prácticamente gente sin desarrollo salida de capitales no hay derrame económica aquí podemos seguir construyendo 20 calles abrir calles y volverlas a pavimentar pero la gente en Abasolo todavía sigue padeciendo hambre y estamos en el 2021 nosotros los que nos hacemos llamar izquierda progresistas nuestra primera responsabilidad es con los más débiles y con los más indefensos y nuestro movimiento de nada va a servir con buenas intenciones si no salimos el 5 de abril a decir a los de enfrente aquí estamos y les vamos a quitar la presidencia municipal por esa razón solo por esa razón porque hay gente que espera mucho más de nosotros que espera que estemos a la altura política de las circunstancias por esa razón estoy levantando la mano estoy seguro quiero que sepa esto estoy seguro que tenemos con ustedes las condiciones no para ganar para ahora sin barrer la elección municipal en Navasol yo les hago un llamado nada más un último llamado todos los que han salido que están aquí han salido a las comunidades conocen a la gente más agraviada y más indefensa independientemente de lo que suceda independientemente de lo que suceda ojalá ojalá podamos seguir viendo a los ojos a esa gente agraviada esperan más de nosotros salimos a campaña el 5 de abril urge que le demos una respuesta a la gente más agraviada del municipio la gente de la cabecera está cansada quieren un rostro nuevo quieren un proyecto nuevo decidamos compañeras y compañeros muchas gracias muchísimas gracias al maestro por su intervención a reserva de algunas participaciones quiero a manera de ir avanzando someter a consideración de ustedes la propuesta con la que iniciamos esta reunión la propuesta es formar una comisión una comisión representativa de los consejos cívicos regionales y desde luego que en esa comisión esté participando el compañero FOP como parte ya de este movimiento para que a partir del día de hoy trabajen con fuerza para la gestión de alianzas estratégicas que nos permitan estar participando por la vía electoral en concreto esa es la propuesta tenemos que dar el paso este movimiento ha venido fortaleciéndose ha venido madurando ha venido sumando no hemos estado viendo colores porque la pobreza en Navasolo no tiene color hay gente muy pobre que vota por el PAN hay gente muy pobre que vota por el PRI y vota porque esos son los partidos que no llegan y les compran el voto este movimiento es el movimiento también con la misión de despertar conciencias trabajar de gente con la gente de cerca con la gente para que realmente haga valer la democracia por cuestión de protocolo como siempre lo hemos manejado como lo hemos hecho siempre les voy a pedir nuevamente repetimos la propuesta es formar una comisión representativa de los consejos cívicos regionales para que a partir de hoy trabaje en la gestión y construcción de alianzas que nos permitan ir por la vía electoral si están de acuerdo les voy a pedir de favor que levanten la mano ¿están de acuerdo? por favor levanten la mano quiero participar adelante Jesús Flores quiere participar entonces dejamos la votación pendiente de los consejos si bueno mi forma de conseguir las cosas no es así como los temas si se escucha ya más claro esto yo pienso que es más tranquilo pienso que tú lo puedes hacer a título personal darnos una opción y como movimiento nos mantengamos yo el análisis que hago somos de la gente que empezamos a constituir desde su inicio Morena y cometimos muchas fallas mi análisis que hago ahorita les digo donde está el comité ejecutivo municipal no tuvimos la capacidad de hacerlo por eso están ocurriendo estos escenarios podemos perder esta batalla pero no vamos a perder la guerra si nos golpean más nos vamos a fortalecer hay que no permitirlo obviamente hay que ya tomar nuestra posición de respeto de lucha pacífica pero yo la sugerencia es que que nos puedas dar una opción en un momento dado de cargarnos agotarte pero que sea título personal es mi forma de concebirlo que nosotros que es lo que yo en lo personal yo que es lo que he luchado es que las comunidades el barrio proponga sus candidatos que ya no haya eso de allá para abajo de arriba para abajo esa es la esencia tenemos que cambiar tenemos efectos yo a veces me pregunto ¿y dónde estuvo como? ¿por qué no hizo el comité ejecutivo municipal? ¿por qué no nos invitaron? nosotros estuvimos al inicio yo que he desgastado los compañeros y todo y por algunas cuestiones de división para mí no es sorpresa y va a ser lo de rutina se dio ¿verdad? nos dividieron a uno le ofrecieron una cosa el caso es que nos dividieron y no pudo en ese momento al inicio en 2018 no pudimos salir unidos el día al que le prometieron le dieron una patada después yo lo miré como novatez yo le digo oye para mí era lógico que iba a ocurrir eso entonces también señalemos cuando nosotros llegó una época verdaderamente que debemos de cambiar todos empresarios funcionarios el campo los campesinos todos traemos todo mal ¿verdad? hablamos de los principios de Morena no mentir la coca miente que buena que nutre los campesinos aplicamos mucho faena bien en los transgénicos todo el medio ambiente como está yo digo que tenemos que superar ya más como como especie humana retomar lo que en nuestro origen que en nuestro origen de la humanidad nos dio fortaleza compartir entonces ya dejémonos de eso yo me he metido a participar pero ya con la idea de que salga el que sea el más idóneo y el que nos pueda representar y nosotros nos forramos desde la parte de atrás sin distingo hay que sumar hay que defender a Basolo a defendernos todos ¿verdad? pero ya con moderación y sin engaños yo digo que no conviene dividirnos esa es mi apreciación personal gracias 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 por activar el sonido compañero Polo adelante ¡Feliz! 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 Buenas tardes a todos El día de hoy va a ser un día muy importante no solamente para el futuro de Abasolo ya se ha dicho muchas veces que estas elecciones son las más importantes que ha habido en la historia Hace un momento el ingeniero mencionó algo que dijo Morena se convirtió en un partido donde todos quieren estar pero no gracias a Morena gracias a un excelente presidente de la república que nos hace sentir orgullosos que hoy tenemos y el por qué son tan importantes las elecciones futuras inmediatas porque la derecha lo está viendo y está infiltrando gente para que nuestro presidente pierda la mayoría y puedan venir nuevamente los diputados senadores a exigir a exigir los 20 millones o 30 millones para repartirlos en las comunidades cobrando hasta un 25% de mocha eso es lo que están buscando el negocio que se les fue y es por ello que por ningún motivo debemos de permitir que se impongan que se negocie con las voluntades del pueblo porque se negocia sin consentimiento para imponer personas que vienen a crear ese gran riesgo que tiene nuestro presidente es por ello que hoy hoy no hay más tiempo las elecciones así son es una llamada y se va a Morena no a Morena a los verdaderos candidatos que surgieron de abajo está el tren y le cerraron la puerta pusieron a otro operador pero la gente está lo único que ocupamos es otro tren donde nos subamos y llevemos toda la propuesta y los ideales obradoristas a que este estas elecciones inmediatas se consolide la mayoría nuevamente para que la cuarta transformación sea real está en juego la cuarta transformación y el futuro de México si no decidimos hoy aquí hay una opción hay un vehículo que nos abren las puertas que se haga una buena negociación sin intereses personales más que el porvenir de México para que esto se consolide aquí muchas gracias sí gracias compañero Leopoldo el licenciado Leopoldo Contreras por su valiosa aportación miren les quiero comentar lo siguiente nosotros que hemos estado muy de cerca del proceso este de Morena de las precandidaturas y todo la verdad han sido más o menos como unos 90 días de alto desgaste de alto desgaste buscando las vías reuniones y que cuando vas avanzando de repente sientes que ya avanzaste en algo de repente te das cuenta que realmente era una simulación que te estaba hablando al cole con el dedo que realmente lo que están buscando es la manera estratégica de cómo darte la apuñalada lo más certera y lo más letal posible a qué me refiero en Morena están cuidando los tiempos están cuidando los tiempos te dicen el resultado de todo este proceso de preselección va a ser el día 26 algo así nos están diciendo que en los próximos días van a ser cuando ya una de las candidatas o precandidatas ya tiene la papelería las camisas y todo impreso en una imprenta de basólogos cuando eso ocurre te das cuenta que te están dando a tole con el dedo que simplemente te están llevando hasta el final del recorrido para que en el momento que te digan la noticia ya no tengas salida ya no tengas opciones entonces lo primero que les digo es que ya esa etapa ya la vivimos el que nos den a tole con el dedo ya no es para nosotros es para otra gente a lo mejor nosotros solamente tenemos hoy un espacio de tiempo muy corto para tomar decisiones y en esas decisiones puede ser pues bueno pues como ya estamos fuera de tiempo pues nos quedamos con un movimiento cívico popular me dijeran por ahí tirando pedradas de no de tan enojados pero sin hacer nada trascendental y la otra opción es buscar que aún con el corto tiempo que tenemos buscar alianzas electorales por fuera esas alianzas electorales no se tienen que hacer a la carrera se tienen que hacer con prudencia con inteligencia con la madurez política porque no estamos hablando por nosotros mismos estamos hablando por mucha gente que tiene esperanzas entonces concretamente cuál es la propuesta que la compañera Mela que ha sido distinguida para que ella nos represente en este movimiento que el compañero Víctor Aguirre que lamentablemente por la cuestión de salud se tiene que retirar que el compañero Francisco que también ha sido postulado para este movimiento que la compañera Carolina que ha sido también parte de este equipo y que el compañero Fonjo que ha buscado también opciones formen esa comisión y si necesita que participen más gente o participemos con todo gusto nos sumamos pero que sea una comisión ejecutiva porque no podemos estar haciendo reuniones masivas todos los días lamentablemente que sea una comisión ejecutiva que durante esta semana analice la situación que analice las opciones y que con el análisis en la mano vayamos a construir las alianzas que se consideren necesarias y el día de hoy lo quiero hacer muy claro o sea aquí el día de hoy está el movimiento redes sociales progresistas pero también hay más opciones tenemos que analizar todas las opciones de forma rápida y tenemos que tomar la mejor decisión con toda la información y la prudencia en la mano porque nuestras decisiones siempre las analizamos y nunca andamos regresando al siguiente día para decirme fíjate que me arrepentí ya no es lo mismo tenemos que analizar todo fríamente y en los próximos días esa comisión que nos ayude a encontrar un camino para este movimiento si están de acuerdo entonces pasamos ya nada más a que en este en este camino pues formemos esa comisión vamos a a integrar toda la diversidad de opiniones que hay y y les voy a decir si al final del camino durante la semana esa comisión dice ya analizamos todas las opciones y no encontramos ninguna opción viable pues también nos reunimos y como movimiento tomamos la decisión si seguimos participando vía como movimiento sí pero si en ese camino hay una opción valiosa que nos permita avanzar pues vamos avanzando por la vía electoral ¿les parece? bien pues si no hay mayor comentario pues entonces a ver cerrarás adelante pásale pásale para acá adelante buenas tardes a todos compañeros compañeras aquí nada más este como parte del movimiento cívico cultural pero ahorita a lo largo de de todo lo hablado lo que platica el ingeniero la maestra Mela el profesor Víctor y yo creo que la mayoría han recibido de otros partidos este que oye vénganse para acá vénganse para allá y la verdad yo no estoy de acuerdo en que tomen la decisión por por uno ahorita lo que se refiere del ingeniero Rodolfo de tomar una decisión yo quisiera que fuera democráticamente y que todo el consejo cívico popular opinara de que todos porque si tenemos representantes pero a lo mejor aquí de la cabecera municipal de Abasolo están todos los representantes y que les dejaríamos a las comunidades entonces apoyando el movimiento yo si quisiera que buscáramos de todas las comunidades digo ya sabemos que tenemos corto tiempo pero darnos la tarea de seguir buscando y a ver además gente que opina porque porque a lo mejor de estación Joaquín tenemos una una persona de excelencia con todas las cualidades pero que tal que en la joya de Calvillo tengamos otra entonces no debemos no debemos de decir es que ya tenemos la comisión no tenemos que agotar hasta el último recurso como lo habían dicho y tomar todo esto con prudencia y la verdad yo si quisiera revisar ahorita la propuesta aquí del compañero Jo que él nos siga como lo que traiga su propuesta como le llame y que diera espacio para que otra vez el consejo cívico popular este buscar buscar a una de las mejores opciones ¿por qué? porque usted ya mismo lo decía no está en juego el el beneficio personal está en juego toda la cabecera todos los ranchos las comunidades a que sea una casita dos casitas pero también tenemos que llevar que el mensaje es para todos y que a todos se les va a tomar en cuenta gracias el día de hoy les quiero decir que el compañero Elías Guerrón que también es parte de esa planilla que ya fueron ustedes ahorita le doy la palabra como ustedes recordarán hace días se nombró ya prácticamente una planilla una propuesta de planilla a eso me refiero que hay una propuesta ya hecha no es de que nos la estemos argumentando salió ya justamente del proceso de los consejos cívicos regionales el día de hoy por una cuestión de salud el ingeniero Elías Guerra que es el que nos está mandando aquí en las planillas de esa planilla una de las hijas del compañero Elías Guerra la le hicieron una cirugía ayer entonces el día de hoy la están dando de alta en un hospital de Irapuato seguramente anda atendiendo ese asunto estuvimos en comunicación con él en la mañana Elías perdón Elisar Aras perdón justamente con él él es de la opinión esta de que tenemos que ser prudentes que esa planilla que ya fue nombrada en todos los consejos cívicos regionales debe hacer un trabajo muy muy transparente durante esta semana de analizar todas las opciones que se tengan de de buscar que todo el equipo que quedó ya seleccionado participe en esta iniciativa que en el momento que haces una alianza pues obviamente las condiciones no las pones al 100% tú tienes que negociar también espacios pero prácticamente hay la apertura total para que este movimiento participe ¿no? Les quiero decir que en la parte que hemos analizado con el compañero Bob que es una de las opciones que que hoy por hoy ha sido la más sólida prácticamente habría espacios para todos los compañeros empezando por la maestra Mela que la propuesta es que vaya de síndico para empezar y de ahí para adelante en los en el caso de los regidores pues obviamente se está buscando cómo armonizar las dos propuestas pero que participen por otra parte hay coincidencia también que el equipo de de directores sea precisamente en los términos que dices así Elisa Raraz que se haga una evaluación de todo municipio o sea de todos los recursos humanos del municipio son 32 direcciones y que no se vea que no se ocupen los lugares por compadrazgo por amiguismo sino que prácticamente los lugares se definan en función del perfil de las capacidades de la honestidad pero prácticamente armar un equipo de directores representativos de todo el municipio o sea que no sea incluso ni siquiera de este movimiento cívico popular si de este movimiento cívico popular hay 10 15 personas que tienen el perfil para estar en una dirección pues bueno ahí están las propuestas pero eso no es una garantía tenemos que salir a buscar a que esté bien representado y garantizar que hay un equipo de resultados eso es lo que se ha venido platicando estimado el de Rita Elisa Raraz ahora porque no podemos ahorita ya decir vamos a salir nuevamente a las comunidades a formar consejos cívicos regionales donde nos falta porque lamentablemente ya no hay tiempo durante tres meses hemos tenido trabajando intensamente y hemos formado siete consejos cívicos regionales muy representativos eso sí con muy buena participación con muy buenos perfiles con buenas propuestas yo considero que al menos nos faltaría formar otros siete consejos cívicos regionales pero el tiempo ya no nos da para formarlos en estos días si en estos días hay gente valiosa de diferentes regiones que no han participado y que están dispuestos a participar pues a lo mejor les abrimos paso en forma directa que se vengan sin problema pero no tenemos el tiempo suficiente para salir a seguir haciendo el trabajo que hemos hecho durante 90 días entonces por eso es decir bueno si ya tenemos una planilla integrada representativa de todos los consejos prácticamente que esa planilla sea parte de esa comisión que le dé forma o que gestione esta alianza esa es la propuesta en concreto o sea no estamos haciendo nada diferente simplemente tenemos que actuar en forma responsable y en forma ejecutiva de acuerdo al tiempo que disponemos ¿estamos de acuerdo? y es más si hay alguien que tiene más opciones a partir de que terminemos esta reunión la seguimos analizando no hay ninguna opción es descartar y hoy incluso decían en la mañana oye y si Morena se viene de arrepentimiento pues igual lo analizamos justamente para eso es una comisión para que analice todas las opciones el ingeniero Eduardo Leal le está pidiendo la palabra por favor ingeniero para que analizamos el ingeniero y como empezar nos en la mañana As a